Mi nombre es Anais García, mi nombre es Anais García. ¿Has hecho un podcast muchas veces Anais? No. ¿No has hecho un podcast? No. ¿Quién te ha llamado? Yo no me he llamado. Bueno, no me he llamado a Anais, ¿no? No, no me he llamado a Anais. Vale, Anais, ¿sabes lo que quieres hacer? Sí. Sí. Ah, muy bien, vale. Mi nombre... ¿Sí? Perdón. ¿Te acabo, no? Sí. No me quieres, por favor. Mi nombre es Anais García y vengo de la agencia completo escénico. ¿Puedes entrar un poquito con las manitas? Sí. Gracias. Manos. Muy bien. ¿Qué objetivos tienes en la vida? Eh, ser feliz. ¿En serio? Sí. Pues aquí lo voy a hacer. Así es muy bien, ¿no? Sí. O sea, es el objetivo de la vida. ¿A mí te vamos a estudiar? ¿Sabes? Uno de mis objetivos, sí. Ajá. ¿Y en el futuro carrera o algo? ¿Quieres estudiar algo o...? Sí, me gusta. Bueno, estoy estudiando... ¿Qué coño eres? No, no, estoy estudiando interpretación. Ajá. ¿Estudias interpretaciones? Sí. Ah. Ah, ok. Se lo voy a hacer bien. Eso estoy. Pues eso soy yo. Vale. Ok, vale. ¿Sabes la acción, no? Sí. Pues... Preparada. Ah, he notен. Uff... Ecco... Cuando arrivi a casa, n'escafe el cappuccino. Yeah. ¡Piendo llámela! ¡Eco! Cuando arrivi a casa, n'escafe el cappuccino. ¡ ¡Gracias!